Bueno, venimos a compartir un acto con el gobernador donde vamos a entregar 2.000 pensiones no contributivas para personas con discapacidad. La pensión es un recurso importante que el Estado Nacional aporta para las personas con discapacidad que todavía no han accedido al mercado laboral o que por distintas circunstancias no pueden trabajar. Y este es un recurso importante que llega, en este caso, para 2.000 misioneros y misioneras y venimos a compartir con el gobernador esa entrega. ¿Y las pensiones que no van a estar entregando elementos, por lo que sabemos? Sí, siempre aprovechamos estos encuentros para renovar acuerdos con instituciones prestadoras de servicios, para acercar ayudas técnicas que son muy importantes para la autonomía de las personas con discapacidad y seguir contribuyendo con la visibilidad de la discapacidad y con la inclusión real para que toda la sociedad participe de este proceso. El gobernador siempre hace mucho hincapié en la inclusión. ¿Cómo va monitoreando? ¿Cómo está trabajando misiones en ese sentido? Nosotros estamos muy contentos de la articulación que se viene dando. Yo creo que Nación y Provincia tienen que ir de la mano en esto y con Misiones lo estamos haciendo, con nuestra compañera Amanda Álvarez, que es una referente misionera que nos ayuda y nos abre muchas puertas acá en toda la provincia, con el gobernador, con el ministro de Salud, con el vicegobernador y el área de discapacidad que depende de la vicegobernación. Me parece que se están dando pasos importantes sabiendo que es una temática que ha estado invisibilizada, que falta mucho, sobre todo porque tenemos que hacer cambios culturales para cambiar la mirada sobre la discapacidad en la Argentina. Siempre digo que al ser una temática que ha estado invisible, hay una deuda muy grande de la sociedad y del Estado con todas las personas con discapacidad. ¿Y por qué digo de la sociedad? Porque las barreras están en el entorno de las personas con discapacidad y el entorno es una escuela, es un club, es el mercado del barrio, es el auto puesto en una vereda que obstruye la circulación de una persona que usa bastón o que usa silla de rueda. Y esas cuestiones son actitudinales, las tenemos que cambiar y lentamente avanzar hacia disminuir esas desventajas y construir una Argentina para todas y todos. Creo que estamos avanzando porque hemos puesto en la agenda a nivel nacional la discapacidad, algo que no ocurría antes y eso se está viendo en medidas concretas del gobierno nacional y en articulaciones con los gobiernos provinciales.